Pero a ver, estamos contando lo que pasó el fin de semana, rápido, rápido. Ahorita voy a contar una cosa tuya también. Oigan, no, fíjense que mi paisana Silvia Navarro, que ya está, ya a punto casi de ser mamá, pues ya ves que salió un baby shower y todo esto, nos la encontramos en el aeropuerto, muy linda, contestó a todo, pues es mi paisana, vamos a ver qué dijo. Pues a ver qué es. Ah, Silvia. ¿Por ahí? ¿No quieres decir o qué? ¿Cuándo he contado? Sin detenerse ni un segundo, la actriz habló del baby shower que celebró hace unos días, organizado por Florencia de Saracho. ¿Viste qué pachangón? Sí, muchas gracias Florencita. Y explicó que todo fue perfecto en la fiesta, que acabó hasta altas horas de la noche. Ah, no, yo no acabo tan tarde. Pero creo que sí acabó tarde. La protagonista de Mi Corazón es Tuyo compartió que recibió muchos regalos, muy especiales para su pequeño. Hay todos, todos. La verdad es que les agradezco mucho los que se tomen el tiempo de ir a buscar algo especial para el bebé. También reveló que no ha padecido mareos, cansancio o pies hinchados en esta dulce espera. ¡Sí, nunca me dieron! Repentinamente, Navarro dio la entrevista por terminada, un minuto después de recorrer la mitad del aeropuerto. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien. ¡Hasta luego! Héctor Vargas hoy. Dios, qué guapa es, la verdad. Y a todo el mundo se encuentran en el aeropuerto. Mira, ayer parecía que eran de las fiestas de TV y novelas ahí en Miami, venían en el aeropuerto. Jordi que fue a llevar a toda la familia a un crucero y ahí ya los dejó. Está Ferdinando Valencia que, ¿sabes qué detalles llevó a sus papás? Llevó a los dos, al papá y a la mamá, encantador de los papás. También ahí anda. O sea, ¿los viste de regreso o de ida? No, ayer, ayer. Sergio Goyne que también. ¿Cuándo era de ida y de regreso? No, ayer.